No, no es que quiera recordarlo otra vez más Pero tus palabras me aprisionan siempre que hablar No, no es que tenga complejo de inferioridad Pero algo me dice que no cuentas la verdad Los ojos no mienten, yo sé qué pretendes No importa, intentes explicar nada Todo lo cuentas con la mirada Engañaste a la vida y ahora quien vive es un esclavo Del futuro, del caos y del pasado Pues yo te aseguro que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas No, yo te digo que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas Has desafiado todas las leyes que has creado Si me callo, estás de mi lado Ante las quejas me has silenciado Control en la gente Te asusta quien piense No quieres que se cuestione nada Prefieres muerte a gente informada Gritaré a la vida que quien vive es un esclavo Aún con miedo ante un acto improvisado Pues yo te aseguro que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas No, yo te digo que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas Pues yo te aseguro que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas No, yo te digo que a mí no me engañas No pasas los filtros de mis telarañas 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 Gracias.